bienvenidos todos a los capitanes, buen jueves, buenas tardes, así arrancamos esta edición, con esos tres momentos difíciles, tres momentos incómodos para Matías Almeida, como cuando habló de Osvaldo Alaniz, como cuando dijo que no quería un director deportivo, y como cuando presentaron a Paco Gabriel de Anda. Bueno, anoche en Fútbol Picante, se dio a conocer que había grandes posibilidades de que Almeida dejara de ser el técnico de Chivas, y ya estamos en posibilidades de confirmarlo, es información de ESPN, Almeida no seguirá en el Guadalajara, habría hablado ya con la directiva, solo se estarían poniendo de acuerdo en cuanto a los bonos, en cuanto a las primas, en cuanto al tema económico de su finiquito, de su liquidación, pero Almeida no seguirá en Chivas, es un hecho, Jesús Bernal, correcto, tú que sabes, buenas tardes. Saludos Sergio, buena tarde para ti, para todos ahí en la mesa de los capitanes, efectivamente, desde hoy por la mañana, muy temprano, reportábamos esta situación, y es que le hicieron llegar a Matías Almeida, esta, este finiquito, digamos, por parte de la directiva, donde le ofrecen pagarle un año de los tres de contrato que le restan, le ofrecen también pagarle todos los bonos atrasados que tiene por la consecución de los títulos con el equipo de Chivas, y de cierta manera, por el desgaste que hay en esta relación entre directiva y cuerpo técnico, han aceptado esa parte. Sin embargo, hay un punto que es clave y medular, y es la razón por la cual aún no se ha hecho oficial la situación de Matías Almeida, y es que la directiva de Chivas les ofrece pagarles en año y medio todo este dinero, situación que por supuesto, pues desagrada a la gente del entorno de Matías Almeida, hace poco platicábamos con personas cercanas a él, que están en este tema de la negociación, abogados, representantes y demás, y nos decían que continúan todavía trabajando en ello, aún no se ha resuelto, y básicamente lo único que esperan es llegar a un acuerdo en la cuestión del tiempo, para que el pago sea en un plazo más razonable, y entonces sí, que esté estampada la firma de Matías Almeida en este finiquito. Jesús Bernal, ahora platicamos esta información que nos has dado, mientras tanto, ¿cómo está Matías Almeida? Anímicamente, ¿qué sabes de él? Fíjate que lo que nos han comentado al respecto de esta situación y platicando con gente muy cercana a él, es que se encuentra triste, se encuentra sorprendido, y destrozado. Son las tres palabras que nos dieron en torno a lo que está sintiendo Matías Almeida en estos momentos, nos comentaban que bueno, no esperaban que se diera la situación de la forma como se ha dado, que sienten que les han ido apretando cada vez un poco más ahí la tuerca para tratarlo de hacer un costado, con el tema del regreso prematuro de las vacaciones, la salida de Cota, la salida de Pizarro, el tema de Osvaldo Alanís, las represalias por aquella revolución por la falta de pagos en los bonos ganados por los títulos de CONCACAF y el doblete, y además por supuesto, el tema medular, la llegada de un director deportivo, mismo que Matías Almeida había señalado, no necesitaba. Jesús, tómalo como que lo decimos acá nosotros, que ya revisamos que alguna vez Víctor Manuel Bucetich dirigió a Paco Gabriel de Anda en el fútbol mexicano. Jesús, ¿sabes algo? ¿Has escuchado algo? ¿Es cierto este rumor ahí del buce en Verde Valle? Hasta el momento no, este, la situación ha sido muy rápida, muy prematura, no ha habido oportunidad de checar las opciones B, pero el nombre de Bucetich todavía no. Si nos ponemos en el estricto sentido financiero del Guadalajara, buscarán las tres Bs, bueno, bonito, y sobre todo barato. Bueno, eso es interesante, lo de sobre todo barato, por la situación económica que atraviesa el Guadalajara. Jesús Bernal, muy amable y muy buena información, buenas tardes. Así arrancamos esta edición de los Capitanes Rafa Puente. ¿Cómo está Rafa? ¿Todo bien? Sordo. Venga, Roberto Gómez Junco, ¿todo bien, Robert? Buenas tardes. Mario. Igualmente. Roberto, ¿qué te parece esto que nos dice Jesús, que escucha y que le dice gente cercana a Matías Almeida, que está triste, sorprendido, y destrozado? Sí, decepcionado, deberá estar, muy buenas tardes. Es mala noticia para las chivas que no siga a Matías Almeida, aunque Víctor Manuel sería una magnífica opción, por supuesto, no sé si esté a su alcance. Pero es peor noticia todavía la forma en la que se está produciendo eso, no puede ser que una institución como es o debe ser el Guadalajara, un técnico que le dio tanto, un técnico que ganó mucho con lo poco que tenía, las chivas no hubieran ganado ni la mitad de esto sin Matías Almeida, más allá de los dos recientes fracasos en la liga, creo que hizo mucho con el material futbolístico que tuvo a la mano, un candidato natural para dirigir a la selección mexicana después de Osorio, suponiendo que Osorio termine en junio con la selección o a principios de julio, no es la forma de ir preparando la salida de Matías Almeida del Guadalajara, parece ser la institución la que está sacándolo por la puerta de atrás cuando tendría que salir con todos los honores. Sí, Mario, ¿Quién pierde más? ¿Almeida o Chivas? Ambos, ambos, te voy a decir por qué. Primero, a mí me gustó mucho cómo optimizó a los jugadores, cómo con menos hizo más, cómo potencializó a los jugadores, cómo le dio un aumento en cada uno de su calidad de los jugadores. Hay momentos donde el salto de calidad de varios jugadores, él se la dio. La forma de juego, el dinamismo de Guadalajara fue importantísimo y que le dio, pero también Guadalajara tiene material humano, es decir, el Guadalajara sabemos que es un equipo que se maneja con sus divisiones inferiores, hay que formarlo, hay que armarlo, hay que hacerlo, pero hoy en día este equipo tiene muy muy buenos jugadores, sobre todo maleables. Sí. Eso me gustó. Otra cosa que que me gustó por ejemplo de él, se manejó muy bien con la prensa. Otra, no calificó, que es algo trágico para muchos, nadie habló mal de él, es decir, tiene pro y contras. Ok. Pero yo estoy de acuerdo con Roberto, no son las formas. Rafa, ¿Quién va a extrañar más a quién? Chivas Almeida o Almeida Chivas. Chivas Almeida. No, Chivas Almeida. No, Chivas Almeida. De calle. Sí. ¿Por qué, Rafa? No, bueno, porque lo de Almeida ahí está ahí, por supuesto que hoy en día es un técnico altamente cotizado. Sí. Independientemente del interés que pueda mostrarse por parte de la Federación Mexicana para tomar la selección, que eso ya es del conocimiento de todo el mundo, porque nadie en en su oportunidad se llegó a hablar como uno de los candidatos que se antojaba natural para la selección. Yo creo que si Almeida en este momento pretende dirigir en Europa, seguro encuentra cabida. Tiene antecedentes de jugador y tiene algo que para Europa cuenta mucho, que fue el éxito que como técnico también tuvo en Argentina. Sí. Porque irte, o sea, perder la categoría y la era la primera vez en la historia que la perdía River Plate y la perdió como jugador. Totalmente. Y ahí tuvo como quiera que sea los arrestos, el carácter, el orgullo, el compromiso con la institución. Sí. Con todos los inconvenientes que había a nivel directivo ahí, de asumir la responsabilidad de dirigirlo y llevarlo de regreso a la primera división. Sí. Eso, vaya, eso trascendió mundialmente. Sí, sí, sí. Yo creo que Almeida no tendrá ningún problema, en este momento debe tener ya algunas ofertas, pero también tiene ese sentimiento, esa, vaya, esa herida que le va a quedar como cicatriz, por la forma como se dan las cosas, lamentablemente, en esta salida ya oficial, ¿No? Es, es el candidato ideal hoy para la selección, entonces, hoy, más que Herrera, más que el Tuca, más que. Bueno, Ferretti sería magnífica opción. Sí. Más que Herrera, sí, ¿Eh? Más que Herrera. Sí. Yo lo veo como un candidato natural, por lo exitoso que ha sido, por el conocimiento que ya tiene del fútbol mexicano. Sí. Y con mexicanos. Valorar, sí, y con mexicanos, o sea, conoce al jugador mexicano, ha sabido sacarle provecho a las características inherentes al futbolista mexicano, sí, yo lo veo como un candidato natural, pero esta salida no parece ser la idónea en ese sentido, no sé qué tanto. Le puede afectar. Le cierre parte de la puerta que parecía que se le estaba abriendo, ¿No? Bueno, seguramente, digo, como se da el desenlace, hubo hubo problemas, eso queda clarísimo. Ajá. Entre adeudos y dimes y diretes, y a lo mejor estar incómodo con la llegada de Paco. Sí. O con 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 que eso se supo hace tiempo atrás, lo de Higuera. Correcto. Que no existía una relación, no había empatía entre los dos. Entonces, todo eso me parece que que de alguna manera yo creo que sí deteriora la opción que pudiera presentarse por la fuerza que tiene Chivas como club, Jorge Vergara como dueño de club dentro de la federación. Pero además esto esto se añade a muchas otras cosas, el el problema de Chivas desde la parte final de la Conca Champions de no cobrar. Ajá. El el reclamo de los jugadores que se mantuvieron dentro de la cancha y después ganan con todo merecimiento ese ese título, pero ahí ya surge un problema muy fuerte. Empiezan a irse los mejores futbolistas. Sí. La relación parece estar muy lejos de ser la ideal entre Vergara Higuera, Higuera, Paco Gabriel, Almeida, jugadores, todo eso habla muy mal de la institución, todos esos problemas por los que atraviesan. A mí no se me ocurre mejor frase en este momento que que recurrir a aquella que dice como Chivas en cristalería. Sí. Cada vez que se. Como chivo en cristalería. Cada vez que se mueven, sí, en este caso como Chivas. Cada vez que se mueven destrozan algo. O sea, es mejor ahorita que no se muevan. Cada vez que se muevan, destrozan algo y empeoran. Claro. Se habilitan. ¿Qué se puede esperar de estas Chivas en el próximo torneo? Ya no digamos en el Mundial de Clubes. No, qué difícil para el Guadalajara que está perdiendo a caras de de estas Chivas ganadoras de estos de esta época reciente. Cota ya se fue, Alaniz ya se fue, Pizarro está a punto de irse, se puede ir, y Almeida ya se va también, ¿No? Pocos personajes tan importantes para estos últimos años exitosos de Chivas como esos cuatro y se pueden ir juntos. Rebeca Alanda, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.